Yajaja Dajajajajajaja Aaaaaaaah Johnnyyyyyyyyyyy Johnny 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 Que estas haciendo? Johnny? No estoy haciendo nada Que es eso Johnny? Tu estabas haciendo PORNO Johnny? Yo? Yo jamas debería esa cosa Bueno entonces déjame ver Ehh no ¡Tú tienes porno, Johnny! ¡Tú tienes porno! ¡No, no lo tengo! ¡Levantate, Johnny! ¡No! ¡Levantate, Johnny! ¡Levantate! ¡Johnny! ¡Sí! ¡Levantate de inmediato! ¡No! ¡Ja, ja, ja!